Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es vivir o morir, solo es club por realidad Ser la víctima o matar No vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es caer o seguir, en calle sobrevivir Uy si esto no es pa ti, si puta nos tienes aquí You, 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 you know it Nacidos para el game, yo provocando hate Oye fake, don't play, van a sucia all day Me corre por la sangre, somos leyenda viva Flipas con mi movida, tu receo es de mentira No me es sobrevivir, esta mierda no es pa ti I'm a kill, I'm a win, ahorita vamos a por ti Bitch, 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 si tu mierda no es pa mi Chilling 24-7, no como tu, you lose Perdedor, mira a tu alrededor Que, que, subidón con mi mierda Si yo entro en acción, tu quedas en evidencia Mi rap es crema, chupa chupa nena Pórtate bien puta, así no tendrás problemas Esto quema, quema, del barrio soy emblema Si tu quieres jerga, yo sigo en carrera Real en cada tema Mi talento, tu fuego Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es crack Es vivir o morir, solo es cruz por realidad Ser la víctima o matar No vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es crack Es caer o seguir, en calle sobrevivir Usi, esto no es pa ti Si puta nos tienes aquí, you, 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 you know it Yo en el top, tu estás down, nacido para jugar I love this game, bro Siempre he visto para el show Yo, you know Capo, CTO Oh, 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 oh Nacido en la calle, no tengo en la sangre Reales nos conoces, si algo vistes no hables Ahora estamos tú y yo, solos tú y yo Sabes que no vales nada si estás solo sin tus bros Somos legendarios porque somos leyenda You'll never be like us Y litares like Uli Whitey, nighties, hoodies, buscan la red, mis movies Es un love with music Ahora estamos en tu city No tengo, lo busco Deis supervivencia, mucho más de lo soñado I'm a fucking real playa Y dirás mi fórmula, rellena formularios Me conocen en tu barrio, Capo, CTO, Don't Wario Wario, Wario, yeah Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es crack Es vivir o morir, solo escupo realidad Fresh Ser la víctima o matar Fresh No vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hack Es caer o seguir, en calle sobrevivir Fresh Uzi, esto no es pa' ti Si puta nos tienes aquí You, 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 you know it Spawn y Explores, volvemos a la carga Van a sucia, loco, voy a ser crack Clack, te mata, aplasta como Smackdown Tecnical, no count Oh, yeah, lo llevo en la sangre Pones en la calle, saben bien quién lo parte Si estamos aquí es para fliparte Esto es for real, chichi Pese, hazme No como tú, falso no, en mi who Yo, brillando en el crack, pero no tú Uzi, you, si me ves pasar Tengo más como plus Stay cool Pongo 16, mientras tina es por el beat Resuda la polla en rap, pero lo convierto en hit A.K.A. Ghost End, sonando así Tinas en production, capo D.O.C Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hack Es vivir o morir, solo es club o realidad Fresh Ser la víctima o matar Fresh No vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hack Es caer o seguir, en calle sobrevivir Fresh Uzi, esto no es pa' ti Si puta nos tienes aquí You, 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 you know it